Nuestro equipo de DUTEC de Centroamérica viajó al Atlántico, a la sede de CATIE Earth, para conversar con estudiantes y docentes sobre EGENUITY, una innovadora plataforma que permite a los estudiantes egresar con doble titulación, siendo una de ellas el Bachillerato Internacional Norteamericano. CATIE es un colegio científico a la vanguardia que, fusionado con EGENUITY, resulta en los estudiantes del futuro. Así que vamos a ello. Primero, los estudiantes. ¿Cómo te has sentido utilizando EGENUITY? Me siento bastante bien, puedo manejar mi tiempo. Muy bien, facilita muchas cosas que en el colegio no. Ha sido muy interesante y es una nueva experiencia. ¿Qué significa para ti contar con un Bachillerato Internacional? Más oportunidades al futuro, como poder tener becas o estudiar en otro país. Me ha ayudado a mejorar el inglés. Más oportunidades, poder viajar más, tener un gran mundo por explorar. ¿Qué es lo que más te gusta de utilizar tecnología para estudiar? Puedo manejar mi tiempo acorde a las cosas que hago. Más fácil, más cómodo, más rápido. Puedo trabajar a mi propio ritmo. Es más fácil, es más rápido y es más entretenido. Es divertido y es algo chiva. Y ahora, los docentes. ¿Qué opina de EGENUITY? Yo pienso que es una excelente herramienta que ofrece la oportunidad a los estudiantes a obtener un diploma de Norteamérica y también de Nacional. Esa es una herramienta muy llamativa que inclusive con este año que hemos iniciado en la institución, este tipo de herramientas o de recursos, se han sentido muy amigables. Lo que más me gusta del programa es que los estudiantes pueden formarse en estudiar independientemente desde su casa y la facilidad que tiene para acceder desde cualquier momento y lugar a la herramienta y desarrollar las actividades, el apoyo que prestan los profesores norteamericanos en línea en cualquier momento y a cualquier hora. Eso también es fundamental. ¿Qué resultados ha obtenido utilizando EGENUITY? Son chicos más independientes, chicos más maduros, que han asumido responsabilidades o que se han vuelto mucho más responsables, ¿verdad? Pues ya no necesitan estar a la par del profe, simplemente uno se vuelve como una guía. Es una herramienta en que ellos pueden practicar las habilidades, específicamente leyendo y escribiendo. Y esa es buena preparación para futuro si ellos quieren estudiar en la Universidad de Norteamérica porque van a tener la experiencia en haciendo ensayos y todas esas cosas. Uno de los pilares fundamentales de la institución es la educación bilingüe. Y como el programa está desarrollado utilizando principalmente el idioma inglés, entonces de esta forma nos garantizamos promover uno de estos pilares institucionales. EGENUITY en una palabra. Aprendizaje. Oportunidad. Crecimiento. Crecimiento.